El regreso con las informaciones, el viceministerio de vivienda informó que durante la gestión del presidente Morales se ha logrado triplicar el número de viviendas solidarias entregadas a la población. El viceministro de vivienda y urbanismo Javier Delgadillo destacó el gran cambio radical que se dio en el tema de dotación de situaciones habitacionales durante la gestión del presidente Morales. Se ha logrado triplicar el número a diferencia de anteriores gestiones. Hemos tenido cambios radicales en la gestión de los proyectos, hemos recuperado, logrado recuperar la capacidad de producir vivienda social a partir del 2006 por una decisión política de este gobierno. Y hoy tenemos la satisfacción de decir que hemos logrado multiplicar por tres la producción de vivienda en la mitad de tiempo. Desde el 83 hasta el 2005 el Estado ha logrado entregar un poco más de 53 mil soluciones habitacionales y a partir del 2006 hasta el 2018 hemos alcanzado a más de 151 mil familias con proyectos de vivienda social. Eso nos alegra muchísimo haber alcanzado este número de familias, pero creemos todavía que tenemos que hacer muchísimo más. Hay un gran grupo de familias altamente vulnerables, las madres solteras, como ha dicho el presidente, los jóvenes que tienen que tener un acceso diferente a nuestros proyectos, a nuestros programas, y es en eso en lo que estamos trabajando para las siguientes gestiones. Así también se informó que de la misma forma se está ayudando a reponer viviendas a las personas que hayan sufrido desastres naturales. También para las familias que han sufrido los desastres ambientales, climáticos, también hemos tenido una gran cantidad de familias beneficiadas con esto. Hasta el 2018 hemos alcanzado a cerca de 4 mil familias que han tenido una reposición de su vivienda en todo el territorio nacional. Pero como digo, también hay un gran tramo todavía que recorrer en este sentido. Necesitamos potenciar la capacidad de respuesta inmediata del gobierno nacional y del Estado en general. Y en esa línea estamos trabajando en este preciso instante.